Los daños causados por el paso de los huracanes Eta y Ota por Nicaragua dejaron, según cálculos oficiales, pérdidas por unos 742 millones de dólares, es decir, un 5,93% del PIB del país. Los temporales de categoría 4 de un máximo de 5 en la escala Zafir-Simpson azotaron el Caribe y Centroamérica el 3 y 16 de noviembre, respectivamente, dejando decenas de muertos y miles de damnificados. En Nicaragua, la cifra de fallecidos superó la veintena, mientras 56 de los 153 municipios del país quedaron afectados. La infraestructura vial fue la más golpeada por los huracanes, con casi 2.000 kilómetros de carreteras averiadas y 106 puentes afectados. El gobierno también reportó daños ambientales, así como en infraestructura escolar y sanitaria en toda la nación. En medio de la dificultad para la llegada de ayudas a los damnificados, uno de los principales canales activados tras los temporales es el de la Cruz Roja Nicaragüense, que abrió centros de acopio de donaciones en distintas ciudades. Eta e Iota son los dos huracanes más fuertes que han impactado en Nicaragua desde 2007, cuando lo hizo Félix con categoría 4, dejando más de un centenar de muertos.